Sí señor, por fin somos independientes. Ha sido un camino difícil, arduo, duro, lleno de sufrimiento, pero se ha abierto, se ha abierto una vereda repleta de lirios frescos al sol, soltando mucho polen ahí, impregnando el alas maripo... Ya pilláis la metáfora por donde va. No creo que a estas alturas nadie le pille por sorpresa, es algo natural. Era ahora o nunca. Mientras todo el mundo miraba para otro lado, Badalona ha declarado al mundo su independencia. Y ya era ahora. Para quien no conozca este hermoso lugar, Badalona es mi país natal, limita al sudeste con Barcelona y al noroeste con Mordor de abajo. O se dice nordeste. Es noroeste o nordeste. Me da igual, porque ahora que somos independientes lo llamaremos como más nos mole porque aquí manda nuestro rap. ¡A la mierda los puntos cardinales! Perdón, perdón. Perdón mi vehemencia. Es la emoción. Badalona is not Europe, y lo digo en inglés para que lo entiendan los guiris y no lo pillen los de la generación de la ESO. Atrás quedan todos esos reconocimientos sociales, ¡y basta ya de exportar gratis nuestra genialidad! Personas ilustres como AuronPlay, Juan Magán o Jorge Javier Vázquez son nativos de Badalona, por lo cual se ha llamado a esta ciudad la Nueva Florencia. ¡España nos roba! Ese fue nuestro lema de campaña, sí señor. Y es que España nos roba... Y nos daba rabia, porque lo de robar lo inventamos nosotros. ¡España copiota! Si ni siquiera seguían los tres pasos tradicionales. ¿Tienes hora? ¿Tienes un euro pa'l metro? ¡Dame la cartera, primo! Si no seguimos las cosas como Dios manda, ¿qué somos? ¡Animales! Y tenemos nuestro propio idioma, las hostias. Hay un hermoso refrán badalonense que reza. Dos no discuten si uno no quiere. O no puede. Sí que es verdad que algún fonema puede caer en casos extremos de necesidad de vocalización, de ímpetu. Pero menos es más, ¿eh? Os pongo un ejemplo. ¡Eeeh! ¡Jodivo! Esto significa, traducido del badalonense al castellano, Tu actitud me está suponiendo un reto personal, el cual no estoy dispuesto a afrontar debidamente con la educación que debería. Así que me veré forzado a rajarte en canal como a un cerdo hijo de la gran puta. Buenas tardes. Austeridad hasta en la lengua. Dando ejemplo. Tenemos suficiente industria propia como para generar riqueza sólo con lo que trabaja la gente de aquí. Con la cantidad de polígonos chinos y kebabs que hay, podemos tirar durante años generando unos beneficios brutales, porque esta gente cobra poco. No tenemos moneda propia ni falta que nos hace. Funcionamos con el trueque. Dos docenas de huevos igual a un saco de patatas. Un saquito de estiércol igual a una blackberry. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se dirime todo en una batalla de tazos. Al aire libre y ante notario. Eso sí. No valen tazos trucaos. Esto... ahí... estamos mal. Te lo puedes jugar. Sí que es verdad que tenemos un problema con la droga, pero el nuevo gobierno ya está poniendo medidas para bajar el precio del medio mocho a estándares un poco más asequibles y que ninguna familia se quede sin su droguita a final de mes. Ya estaba bien que los fachas de fuera dictasen y nos mandasen cómo tenemos que hacer las cosas aquí. Somos capaces de elegir a nuestro propio representante facha, con pedigrí, pata negra, chavales. Como veis estoy muy contento con que hayamos conseguido por fin la ansiada independencia en Badalona, pero sí que lamento, sí que lamento de verdad, de corazón, que ha tenido que ser de una forma no legal. Pero es que no es por no querer. Es por no saberlo hacer de otra forma. Badalona, tierra del más fuerte o del que salte las vallas más deprisa. Badalona, tierra de progreso, unión y solidaridad. Si se atreve a entrar un extranjero, tu deber es irlo a asesinar. Badalona, pueblo universal, los de fuera son peores por haber nacido mal. Hasta luego chicos, hasta un nuevo vídeo que estoy on fire, que tengo muchas ganas de contaros cosas últimamente, no sé por qué, pero me ha dado por ahí, me ha dado por ahí. Es mi deber informaros de que voy a hacer una gira internacional fuera de mi país, Badalona, y que voy a parar en el extranjero, Vila de Cannes y Bilbao. Vila de Cannes este sábado y Bilbao el día 22, que podéis ir a verme a disfrutar ahí con la gozadera, eh. Que Miami me lo confirmó, que va a estar bien, me lo ha dicho Miami. Y Miami, que yo se va, no me ha mentido nunca. Adiós.